He leído algunos comentarios, algunos, muy pocos, un poco insensibles. Y no, no me refiero a los tweets de Donald Trump. Estos incendios, sobre todo Malibu, pues han destruido casas, algunas mansiones de famosos, de celebridades. Y algunos dicen, ah, pues son casas de famosos, son mansiones, como diciendo, su pérdida no es tan grave. Y yo digo, wait a minute. Una pérdida es una pérdida. Una casa destrozada, al final del día, sea una mansión o sea una cosita muy pequeña, es una casa destrozada. Y me imagino que el dolor es el mismo. ¿Qué aprendimos de las novelas de Verónica Castro? Que los ricos también lloran. Los ricos también lloran. Qué bueno que lo mencionas, Omar, porque sí es cierto, yo compartí mucho, mucho este fin de semana en las redes sociales de Omar Ergelia, en Instagram y en Facebook. Y sí, la verdad es muy lamentable los comentarios de la gente que dicen, no les pasa nada a la gente millonaria. Con un dos por tres vuelven a reconstruir y ya no pasa nada. No hay que orar por ellos. Hay que orar por otras personas que de verdad necesitan las oraciones. Y digo yo, no, eso es un pensamiento, la verdad, muy injusto, muy injusto, porque al final del día no deja de ser un ser humano, que si tiene una mansión, le costó, le costó trabajo. Y no estamos hablando de la propiedad que cuesta, estamos hablando de las memorias, de esas cosas que no pudiste salvar. Claro, momentos, cosas de valor, de verdad, de valor que no tienen precio. Eso es lo que estamos tratando de rescatar en la persona rica y en la persona pobre, que todos tenemos esas cosas que no tienen precio. Muchos famosos han tenido que abandonar sus casas en la zona de Malibu. Sí, como Guillermo del Toro, uno de los nuestros, uno de los nuestros que le ha costado el sudor de su frente llegar tan lejos en Hollywood. Y fíjate que lo puso él en sus redes sociales, me tuvo que salir de la casa y dijo tantas cosas que yo tengo en esa casa. Se notan sus mensajes, a lo que vamos con tu mensaje de que los ricos también lloran. La casa en sí no es lo que a él le dolía, le dolía todo su... Él es un fanático coleccionista de cosas de su mundo, no de fantasía. Sí, sus monstruitos, como él les llama. Todo eso y aparte otras cosas de su familia es lo que a él le dolía, eso es lo que duele. Cuando te dicen evacua, tú tienes muy poco tiempo para agarrar cosas. Lo que más agarras son papeles importantes y dos, tres cositas, pero es imposible cargar con todo. El actor Gerard Butler, el de 300, creo que también perdió su casita. Ah, sí, creo que la cantante Miley Cyrus también perdió su casa en Mali. Bueno, mucha gente rica y famosa, pero una vez más, el dolor es el mismo, la pérdida es la misma. Así que esos comentarios que de repente uno lee ahí en las redes sociales, es un tache. ¿Qué?